hola a todos mi nombre es luis miguel lópez soy profesor de open webinars y hoy vengo a hablaros de sprint con intel y j idea tengo experiencia en proyectos de sprint java android sprint es una de las tecnologías que más me gusta y hoy vengo a contaros cómo podemos trabajar con ella con uno de los ides que más de moda está últimamente vamos y en general todos los ides de la empresa jetbrains sabemos que sprint tool suite es el líder de referencia para trabajar con proyectos spring y bueno si bien está preparado como plugin para algunos ides no lo está para para intel y j idea pero ello no nos va a limitar que lo podamos usar o no para poder trabajar necesitamos java 8 y maven para instalarlo bueno pues primero comprobamos si lo tenemos instalado y como lo vamos a hacer sobre ubuntu tendríamos que comprobar si tenemos oracle jdk o open jdk si al escribir java menos version nos aparece que no tenemos o que tenemos el open jdk tendríamos que cambiarlo a oracle jdk a día de hoy ubuntu con open jdk tiene una incidencia abierta con uno de los plugins que necesita sprint boot para pasar los test y bueno no funciona muy bien os recomiendo que que mientras solucionan esa incidencia del plugin de surf fire pues podéis trabajar con con oracle jdk que bueno para vosotros posiblemente en la mayoría de los casos sea casi transparente el usar uno u otro vamos a ver cómo instalar el oracle jdk vale para ello bueno pues ejecutaremos esta serie de órdenes os voy a acompañar ejecutando algunas de ellas vale esta de aquí sobra actualizamos igual y le daríamos al instalador yo no va a salir la misma salida porque yo ya lo tengo instalado también necesitaríamos la instalación de de mayden vale lo hacemos con sudo apt install mayden vale lo hacemos desde aquí sucede lo mismo yo ya lo tengo instalado la salida será distinta vosotros pedirá instalar el paquete y ya está bueno de intel idea de intel j idea tenemos dos versiones la community que es gratuita y que no tiene integración directa con sprint veremos que bueno que para usarlo pues lo podremos usar como un id normal que tiene que tiene soporte para mayden la versión ultimate es de pago tiene un free trial y también tiene licencia educativa si sois estudiantes podéis pedir un certificado se lo podéis mandar a la gente de jet brains y os puede ir mientras sea estudiante renovando la licencia educativa año a año lo cual también es interesante y este esta versión sí que tiene una integración directa con sprint mbc sprint boot y otros proyectos como sprint integration security etcétera etcétera vale para instalarlo podemos usar bueno pues estas imágenes de snap vale que últimamente se han puesto tan de moda para instalar software aquí os dejo como podría instalar ambas versiones de del ida vale cambia solamente la coletilla del nombre entre ultimate y community y como os decía con idea community es trabajar con él es como trabajar como con cualquier otro ida que tenga java y maven vale para poder trabajar con ello vamos a arrancarlo yo ya los tengo los dos instalados aquí tenemos el community y tendríamos que crear nuestro proyecto con el servicio de sprint inicial vale vamos a salir de aquí un segundo aquí tendríamos el servicio de sprint inicializer que sabéis que lo tenemos en la url start.sprint.io podríamos generar un proyecto maven con java sprint boot 210 podemos dejar estos elementos por defecto podemos añadir algunas dependencias como por ejemplo la dependencia de web y design lift y generaríamos nuestro proyecto lo podríamos descargarse si queremos directamente en el escritorio lo descomprimimos y tenemos por aquí la ventana del ida lo podríamos directamente importar vale ya que lo tenemos descomprimido nos dice si lo queremos crear desde los recursos vale o lo queremos importar vale desde un proyecto maven lo podemos importar directamente así vale con demo en la misma localización en la que esté siguiente siguiente vale le podemos dar siguiente siguiente finalizaríamos y se nos abría nos abriría nuestro ida le tendríamos que decir que lo añada como un proyecto maven vale y ya lo tendríamos por aquí disponible como hemos añadido las dependencias starter vale esto vais a dejarme tres segundos para que lo podáis ver mejor lo tenemos ahí puesto las dependencias las tenemos por aquí pues ya ha añadido directamente todas las librerías que en principio le harían falta podríamos añadir las clases los elementos correspondientes vale dentro de nuestra carpeta java podríamos crear nuevas clases y dentro de la carpeta resource template pues podríamos crear con nuestras plantillas para poder trabajar con él necesitaríamos desde la propia consola vale tres algún terminal directamente e integrado dentro del del ida a mí me suele gustar trabajar con la consola directamente podemos entrar en y podríamos trabajar directamente con maven vale m para poder ejecutar el proyecto vale ya está corriendo en el puerto 8080 si cogemos un navegador cualquiera y entramos nos va a lanzar un error 404 porque no hemos configurado ni una página por defecto ni hemos configurado ningún a welcome page ni ningún tipo de controlador pero ya sabemos que nos está respondiendo ahí esto sería trabajar con con idea en la versión community vamos a ver como la versión ultimate que yo si la tengo instalada por aquí nos va a permitir dar mucho más juego a la hora de trabajar en estos proyectos de sprint con con este ida ya que al crear el nuevo proyecto directamente desde aquí tenemos integrado el servicio de sprint inicial y ser podríamos darle a siguiente al igual que nos ocurre con con sprint tools tenemos esta pantalla que es idéntica podemos seleccionar las dependencias por ejemplo la dependencia web vale y en los template engines la de zainleaf vale y bueno podríamos machacar sobre alguno que haya antiguo por ahí lo tenemos por aquí y tendríamos nuestro proyecto generado de una manera francamente más cómoda vale aquí lo tendríamos además tenemos algunas vistas específicas vale para los proyectos de sprint como por ejemplo cuando una aplicación de sprint esté corriendo vale cosa que además podemos hacer desde dentro de nuestro id vale fijaos como ya lanza la consola vale esto nos dice que tenemos lanzado el otro proyecto que no lo hemos terminado y que el puerto 8080 está ocupado si lo volvemos a tratar de lanzar ya no nos debería dar problema vale como podéis comprobar se ha lanzado correctamente si tuviéramos algún tipo de de endpoint creado de algún web service o alguna algún controlador lo podríamos ver aquí directamente podemos verla todos los bins vale que tenemos definidos fijaos la cantidad de ellos que se cargan las asociaciones que existen entre entre ellos e incluso la documentación de de los mismos no como podemos ver por aquí nuestros bins con quienes están asociados vale e incluso un gráfico de bueno de los componentes y cómo y cómo se van organizando entre ellos no la verdad es que una vista bastante potente a nivel de envisi todavía no tenemos definido ningún controlador pero podríamos encontrar también también estos elementos dentro de la vista como podéis comprobar intelijota idea ultimate nos ofrece unos servicios que son más adecuados para trabajar pero también es cierto que una versión de pago si bien como les decía pues con una licencia educativa si soy estudiante vais a poder utilizarlo al menos durante un año si queréis saber más sobre spring boot o sobre spring web mbc podéis pulsar aquí acceder a nuestro curso y y y y y y y y y